Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar de cuando la persona, cuando la mujer tiene frialdad en la matriz. Bueno, hay que explicarlo. No se encuentra en la nomenclatura médica, pero sin embargo la gente padece incluso esterilidad por esta razón. No puede concebir. Es la causa realmente más reconocida para explicar la esterilidad. Bueno, tenemos que ir a qué situación es la que cursa la persona cuando está en esta posibilidad. Frialdad en la matriz o esterilidad. No siempre, pero cuando estamos explicando a qué se debe la esterilidad, cuando todos los aparatos de diagnóstico dicen lo contrario, pues decimos, acertadamente claro, que hay frialdad en la matriz. Se basa en que, de acuerdo a la medicina tradicional, para poder concebir la matriz, al igual que los demás órganos reproductores, incluyendo los del hombre, deben de ser cálidos. Esto es metafórico, pero también es físico, literal también, durante la relación. También la frialdad en la matriz puede ser adquirida por falta de cuidados durante el parto o durante un aborto. Hay costumbras, ¿no?, que ya no se respetan igual y que por esa razón muchas mujeres hoy en día están padeciendo la falta de concepción, la esterilidad. Se cuidaban bastante las mujeres después del parto. Hacían la cuarentena. Se bañaban en Temazcal para que el frío saliera de su matriz, de sus órganos reproductores. Porque se tenía el conocimiento de que realmente si no hacían esto, pues iba a haber enfriamiento. Y tiene síntomas el enfriamiento, ¿eh? Y entonces podemos nosotros analizar y llegar a esta conclusión, ¿no?, de que, pues, es enfriamiento. Por síntomas nos guiamos. Por ejemplo, hay ciertas manifestaciones clínicas cuando hablamos de frialdad en la matriz, aunque de otra manera también se le puede llamar síndrome del útero frío. Y nos estamos refiriendo a un conjunto de síntomas que pueden concurrir de forma simultánea o aislada. O sea, puede aparecer uno o varios. Bien, puede haber dismenorrea o irregularidad de la regla. O sea, hay dolor a la hora de menstruar. Hay alteraciones del ciclo menstrual. También de la cantidad de sangrado. Es irregular. Por lo tanto, se dice que otro síntoma puede ser anomalías en el sangrado menstrual. O sea, presencia de sangre de color oscuro. O con coágulos. Es lo que dice la persona, lo que refiere. Que en lugar de menstruar de manera regular, normal, pues arroja coágulos. Entonces nosotros decimos en medicina tradicional que la persona tiene enfriamiento de matriz. Hay poca cantidad de sangra en ocasiones, ¿no? Incluso amenorrea. O sea, se aleja la regla. Falta la menstruación. También puede ser que haya dolor e hinchazón. En el bajo vientre, claro. Ahora, pues vemos que se alivia con la aplicación de calor en esa zona. Por ejemplo, mediante bolsas térmicas, agua caliente o paños. Quiere decir que hay un enfriamiento. Hay un flujo vaginal abundante. Muy abundante. Líquido. Generalmente de una tonalidad blanca, ¿no? Dura. En algunos casos llega a durar meses, ¿no? A veces años. Mientras no se atienda, pues ahí está el problema. Hay un frío generalizado. Literal, ¿eh? Bien localizado en las manos. En los pies. En los glúteos. Bueno, es más. En la nariz, cuando ya hay un frío generalizado. Ahora, la persona también se queja de que hay pólipos. Claro. Estos sí se pueden ubicar a través de los aparatos de diagnóstico. Hay quistes. Hay miomas. Sí, aparecen exactamente cuando la persona tiene enfriamiento de matriz. Bueno, esto es muy importante determinarlo, ¿no? Porque de acuerdo a las culturas de algunas comunidades se tiene el conocimiento. De allá viene conocimiento. Nos dicen que la esteridad temporal se debe a la entrada de aire frío en la matriz. Durante un aborto o un parto. También se asocia igualmente cuando hay entrada de frío. No solo en la matriz, sino en la cintura. O en el vientre. Ahora puede haber esteridad permanente. Y eso se adjudica igual a un enfriamiento de vientre o matriz. Pero bueno, no se soluciona. Puede haber enfriamiento o frialdad de los ovarios. También se refiere a un enfriamiento de vientre durante la menstruación. La persona se baña con agua fría. O por ingerir alimentos de esa calidad que le llamamos fríos. Hay inflamación. Eso se detecta, ¿no? Hay dolor de vientre. Y bueno, más que nada. Se refieren las personas a que hay expulsión de coágulos de sangre. Bien, pues sí, podemos estar platicando al respecto. Y vamos a llegar a la conclusión de que realmente estamos hablando de un síndrome de lútero frío. Hay que utilizar plantas exactamente que le den vitalidad a la matriz. En este caso nos estamos refiriendo a plantas que son tónicos uterinos. Sí, por esta concepción, este entendimiento, esta manera de captar y entender las cosas, nos damos cuenta que la matriz tiene que tonificarse. Tiene que sacarse esa frialdad que adquirió. De lo contrario, pues la persona va a estar padeciendo incluso de cosas muy molestas como es el flujo vaginal. Sí, con mal olor, con comezón, ardor, agrietamiento. Bueno, todo eso está presente, pero tenemos que acudir a entender que estamos platicando de que el útero está frío. Bueno, ya vimos que con el termómetro pudiéramos determinar que está frío, pero también estamos determinando, porque la palabra se utiliza así, que le falta vitalidad, le falta vida, le falta esa cualidad de concepción, esa aptitud. Entonces nos referimos a esta clase de síndomas para ubicar lo que estamos mencionando. Tiene que ver también la alimentación. A veces ingerimos comidas o bebidas frías y pueden dañar el equilibrio reproductor. A veces la persona se enfría porque se deja ropa húmeda. Se va a nadar y se deja, no sé, el traje de baño que llamamos. O bien se moja en el lavadero o ha cruzado un río en los campos. Así se deja, no unifica la temperatura. No propiamente la temperatura fría es la que enfría, sino que se deje una parte del cuerpo fría. Sí, aunque se haya usted mojado con agua fría, tiene usted que unificar la temperatura, porque una parte queda cálida y otra parte queda fría, y eso es lo que hace daño. Hay que unificar. Entonces, si usted se mojó con agua fría, bien se puede bañar completa con agua fría o con agua caliente, no hay problema, pero completita, con todo y cabello. Si a lo contrario, pues esta parte que quedó fría puede incluso provocar mal de orín, mínimo, ¿no? Ese ardor, esa urgencia de ir a orinar. Se nota, no hay frialdad. Es muy molesto, es muy incómodo. Puede pararse en la noche varias veces y estar acudiendo a salita y no dormir bien. También hay situaciones medioambientales que le llamamos. Claro, el frío excesivo de los equipos de aire acondicionado. O sea, no se está resguardando adecuadamente. También puede ser la vivienda, ¿eh? O sea, que son ambientes excesivamente húmedos, excesivamente fríos. Pues resultan nocivos a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, también hay que considerar algo que pocas veces añadimos. Vamos a los causales, que es el estrés. Eso también. Es importante analizarlo. El estrés laboral o el estrés del día a día. También supone un relevante factor que puede dificultar la fertilidad. Aborto es espontáneo, falta de nutrición adecuada y correcta. La persona no está apta para concebir y entonces hace intentos sin antes nutrirse. Sí hay que buscar la aptitud porque de lo contrario, pues, no se logra completar la gestación. Tenemos que tener suficiente energía. Esto es para favorecer la implantación del embrión y el crecimiento apropiado del feto. Cuando la persona tiene abortos espontáneos, tiene que esperar por lo menos un año para recuperarse. De lo contrario, van a aparecer este tipo de abortos espontáneos y repetitivos que están provocando una grave pérdida energética. O sea, aún la persona no se recupera, no se fortalece cuando vuelve a intentarlo. Y puede ser riesgo muy elevado, sobre todo de enfriamiento. Sí, es muy importante tomar en consideración cómo lo concebimos para entenderlo y cómo cuidarse. La persona tiene que, antes del embarazo, pues, tiene que fortalecerse. Tiene que depurarse. Tiene que vitaminarse, digamos. Porque, pues, van a comer dos. Entonces, la alimentación tiene que, no solamente al momento duplicarla, bueno, hacerlo un poquito más incrementada, sino desde antes. Para que haya reservas en huesos, tendones, ligamentos. Porque de ahí, si no hay, el bebé hurta. Y si no alcanza ni para él, entonces viene, pues, el aborto, ¿no? No se dio en las condiciones. Y finalmente, pues, la persona desanima. Y es lógico, pero hay que tener un poco más de calma y entender cómo funciona nuestro organismo de acuerdo a la medicina tradicional. Para entender que un enfermamiento de matriz, de vientre, de cuadro pélvico, lo mismo, ¿no? Pues, tiene que ver con la falta de vitalidad y, por lo tanto, no hay energía suficiente para que la concepción se implante. O bien, van a aparecer todos los síntomas que acabo de referir. Ya vimos que son varios. ¿Verdad? ¿Va a haber dolor e hinchazón? Eso, pues, muchas personas hasta se les distingue, ¿no? Hasta se les pregunta, a veces, de manera imprudente, que cuántos meses de gestación lleva. O que felicidades porque está embarazada y resulta que nos va a decir que no, que nomás está hinchada. Entonces, ya hay una referencia, ¿no? También el flujo vaginal abundante, pues, nos está refiriendo, pues, de que si no hay infección, es enfriamiento. Luego se juntan las dos cosas, ¿no? Por lo tanto, en la formulación que hagamos, definitivamente deben de venir plantas que sean con esta característica, con esta cualidad, con esta acción. Antisépticas, por si acaso, ¿no? Porque está vulnerable el cuerpo, está fragilizado. Habrá que buscar plantas conceptivas, aunque la persona no esté deseando concebir de momento, pero hay que recuperar la aptitud. Más adelante, si lo decide, bien. Si no, no importa. Pero sí, en la formulación tenemos que agregar tónicos uterinos, plantas conceptivas, plantas antitumorales, también es muy importante por los quistes, ¿no? Por los miomas. Hay que agregar, de una vez, plantas antitumorales, que lo que hacen es que todas las protuberancias, los abultamientos, las tumefacciones, las van a desbaratar. No propiamente que sean un tumor. Puede ser un absceso igual, un quiste, un mioma. Pero utilizamos este tipo de plantas. También tenemos que buscar, como hay dolor y molestia, plantas que son con actividad, que así llamamos, energética uterina. Porque ahí se da el dolor, la molestia. Entonces también tenemos que agregar, porque luego la persona queda postrada. Porque las etapas de menstruación son realmente muy agobiantes. Entonces, pues de una vez habrá que agregar para que curse con mayor facilidad mientras se está atendiendo, mientras está logrando, pues, resolver, ¿no? Su problema de salud con referencia a la frialdad de la matriz. Bien, pues ese es el tema de hoy. Vamos a utilizar plantas muy apropiadas para este tipo de problemas y que la solución, pues, llegue directamente de una manera bondadosa, de una manera grata con las plantas, ¿verdad? Porque no crean hábitos, no crean perjuicios, no crean efectos secundarios. Simplemente son nutrientes muy especiales que nuestro cuerpo requiere. En este caso necesitamos nutrientes muy específicos para tonificar el útero, para darle vitalidad, energía. Eso es, ¿verdad? Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a platicar de algunas plantas, ¿no? Que son efectivas para ayudar exactamente a resolver problemas. Problemas de salud que a veces, pues, ya tienen tiempo y no se logra avanzar. Avanzar, gran cosa. Sin embargo, utilizando las plantas tenemos, pues, los aliados perfectos, las plantas. Vamos a platicar de la hierba del ángel. La hierba del ángel tiene muchas aplicaciones. Incluso se utiliza para tratar golpes y fracturas. Esto nos orienta y nos dice, ¿no? Que estas plantas son excelentes para regenerar óseamente lo que está dañado, lo que está lastimado. O sea, permite la fijación de calcio. Siempre y cuando estemos consumiendo alimentos que, pues, tengan calcio. Para que este pueda ser fijado a las estructuras óseas, al tejido conectivo. En el caso de personas gestantes, pues, les ayuda bastante, ¿no? Porque hay trastornos digestivos. Por ejemplo, hay vómito. Hay personas que, inmediatamente que, pues, conciben, empieza el vómito que las debilita, ¿no? Que no permite que el alimento siga su curso, que sean absorbidos los nutrientes, sino se la pasa vomitando constantemente la persona. Tenemos que asentar, decimos nosotros, asentar el estómago para que no esté rechazando. Hay dolores, hay inflamación e indigestión, hay cólicos, ¿no? Además, también se utiliza esta planta porque, pues, hay inflamación renal. A veces hay infección. Muchas veces la persona, pues, tiene infección e inflamación renal. Hay que utilizar esta planta, la hierba del ángel. También, pues, cuando hay fiebre. De buenos resultados, decimos que es antipirético. Se resuelve. Se ha comprobado que es antiviral. Por lo tanto, para algunas afecciones que cursan, pues, con virus, con bacterias, con infecciones fúngicas o de levaduras, actúa bastante bien. Esto va a evitar que haya infecciones vaginales, infecciones renales, infecciones estomacales. Es importante resolverlo. Es una planta tónica, básicamente. Tonifica todos los órganos. Pero aquí vemos su ayuda porque es un nutriente muy específico para huesos, ¿no? Aunque también fortalece bastante a los bronquios. Gente que tiene inflamación bronquial. Utiliza la hierba del ángel. Va a desinflamar los bronquios para que respire bien, para que no tenga dificultad respiratoria, para que no tenga ese tipo de respiración sibilante, ¿no? Con chiflido. Tiene catarro la persona. Porque si hay inflamación de la membrana mucosa, lo atiende bastante bien. Hay, por ejemplo, tos. Ayuda bien. Incluso muchas personas lo utilizan en donde hay dengue. Ya ven que tiene mucho conflicto orgánico. Cuando aparece el dengue, ¿no? Esta infección. Hay fiebre. Diarrea. Temblor. Fragilidad. También ayuda bastante. Entonces, podemos utilizar esta planta como parte de una formulación. Donde la persona lo que necesita es tonificar, sacar el frío. Aquí es donde actúa. Para ese propósito en personas que, pues, tienen enfriamiento. Luego la persona dice, pues, tengo los pies muy fríos, las manos muy frías. Me está causando incluso problemas conyugales. Bueno, pues, es que la persona tiene frialdad. Vamos a darle hierba del ángel. Incluso se puede utilizar en los temazcalos. En vaporizaciones también. Vaporizaciones vaginales. O en pediluvios. Se hace el cocimiento de la planta. Se colocan los pies. O bien, también se puede hacer vaporizaciones caseras, ¿no? Si no hay temazcal, con mucho cuidado la persona, pues, pone el recipiente, con mucho cuidado y se envuelve. Y bueno, que así suba el vapor. Para que esa frialdad se vaya alejando con la planta, ¿no? Porque, pues, la planta trae los activos exactamente para permitir que el cuerpo saque lo frío. O se pueden también utilizar baños de asiento, baños vaginales. Baños de esponja sentadita, pues, en una tina que, aunque tengan los pies fuera, una tina pequeña. Se agrega el té, cuidando de no quemarse. Y con una esponja o con un trapo húmedo, que sea absorbente, se aplican lienzos diariamente, por lo menos dos veces al día. Y con esto resolvemos. O sea, tiene su manera tradicional de utilizarse. Pero actúa bien, ¿eh? A nivel hígado, estómago, fortaleciendo, activando funciones. Y sobre todo, tonifica, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? No podemos decir que nada más tonifica la matriz, ¿no? Tonifica todos los órganos internos, incluso los pulmones. Tienen nutrientes muy específicos que permiten la valoración de esta planta como un tónico excelente para todo el organismo. Bueno, vamos a escuchar a Jasmín. Tiene comentarios interesantes acerca del uso de esta planta, hierba del ángel. Adelante, Jasmín. Te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, efectivamente, la hierba del ángel es una planta excelente, sobre todo para las personas que todo les duele, que tienen alguna inflamación en su cuerpo, falta de apetito, sobre todo cuando tenemos algún enfermo grave, de esos que no quieren probar alimentos, que han bajado de peso y están sin hambre. Algunos incluso comentan que la comida les puede saber a cartón. Nada los estimula a probar alimentos. Pues bueno, con una infusión de la hierba del ángel, vamos a lograr que esa persona recupere el apetito. Y no solo eso, también gracias a los minerales que tiene, por ejemplo, el hierro, pues vamos a ayudar a la recuperación de los glóbulos rojos, lo cual la hace excelente si la persona ya está en un caso extremo de anemia. Y bueno, es una planta maravillosa. De hecho, su nombre lo recibe gracias a la forma que tienen sus hojas, que son de forma alada, como si fueran las alas de un ángel. Y es por eso que la nombraron de esta manera. Y pues nosotros conocemos sus propiedades desde tiempos ancestrales. Es una planta que protege los pulmones, sobre todo de las personas que han fumado mucho a lo largo de su vida. Personas que ya tienen problemas de EPOC, efísima pulmonar. Si la persona ha trabajado, tal vez por un largo tiempo cerca de la leña, o tal vez en una fábrica, o simplemente pues ha convivido mucho con personas que son muy fumadoras, pues corre el riesgo de ya tener sus pulmones afectados. Entonces, utilizando la hierba del ángel, vamos a limpiar y además corregir estos problemas, ya que es una planta que es depuradora por excelencia. Y no solamente va a ayudar a que nuestros pulmones estén limpios, también nos va a ayudar a depurar el hígado, la vesícula biliar, los riñones. Va a corregir el mal funcionamiento de todos estos órganos, sobre todo cuando ya hay alguna inflamación, cuando tenemos malos hábitos alimenticios. Recuerde que lo que nosotros comemos siempre va a ser procesado por nuestro cuerpo y de eso depende que tan bien funcione, que tanta energía tengamos, que tanta inflamación sentamos en nuestro cuerpo. Debemos de evitar comer grasas saturadas, alimentos procesados, azúcares. Y bueno, también la hierba del ángel es excelente para las personas que han tenido, bueno, que tienen diabetes, que ya tuvieron muy malos hábitos alimenticios y que pues hoy en día su cuerpo se encuentra en un proceso pues un poco complicado. La hierba del ángel es hipoglucemiante, entonces las personas que tienen diabetes les va a ayudar a disminuir la concentración de glucosa en la sangre, además de que pues va a ayudar a depurar completamente. También en el siglo XX, Maximino Martínez, un gran herbolario, la refiere a la hierba del ángel para la gastroenteritis, para padecimientos hepáticos, usa un tónico y vulnerario, que va a ayudar a curar las llagas y las heridas. Cuando ya tenemos un proceso de gastritis, nosotros por ejemplo de ulceración en nuestro sistema digestivo, pues va a ayudar a que sanen esas úlceras que están abiertas. Francisco Hernández también la refiere en el siglo XVI, relata que la hierba del ángel es de naturaleza caliente, que es astringente, por lo tanto nos va a ayudar a detener las diarreas, a volver a su sitio también, a la matriz caída, aliviar la indigestión y también curar las fiebres provocando el sudor. Como ves Rodrigo, la hierba del ángel pues es una planta depuradora por excelencia. Vamos al corte, regresamos. Bien, damos los números telefónicos, anotamos. Bien, no se le olvide que si nos solicita alguna fórmula, pues no se olvide de proporcionar un correo electrónico a donde enviarle su fórmula para que le llegue bien, de buena manera. Ahí se la enviamos, a donde usted nos indique. Esto nos ayuda, nos facilita, puede dar el servicio de envío de fórmulas. Bueno, cuando usted desea una fórmula y la quiera tomar de nuestra página, ahí las colocamos, la que elaboramos durante el transcurso del programa fórmulas herbales que están testimoniadas, las colocamos directamente ahí para que usted disponga de ellas o para que usted pueda enviarlas a un amigo, para que usted, si lo desea, pueda adquirir en la tienda en línea los productos que integran la fórmula herbal y también la de suplementos. Bien, la página sería, entonces anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar patrocinadores tienda en Charco, Estado de México ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36, Poniente, Zona Centro entre calle Rivapalacia y calle Palma frente al Banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México el teléfono 55-59-82-7372 55-59-82-7372 tienda en Texcoco, Estado de México Nicolás Bravo 214, Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle una cuadra de la catedral frente a Coppel en Texcoco el teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 tienda en Etzahualcó y el Estado de México ubicada en Adolfo López Mateos número 379, primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la Glorieta del Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Aquamatic anotamos el teléfono de Etzahualcóyot 55-17-10-54-75 55-17-10-54-75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en La Villa calle Garrido número 213 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de La Basílica a una cuadra de la estación del Metro Bus estación Garrido a una cuadra de la estación del Metro Villa Basílica bueno la apertura de la tienda es de 11 de la mañana a 6.30 de la tarde bueno pide informes al 55-15-49-0061 55-15-49-0061 bien en Naucalpan también tienda autorizada calle Gustavo Bas número 4A Colonia Centro a tres locales de La Zapatería La Rivera Naucalpan Estado de México el teléfono 55-53-57-24-74 en Xochimilco Ciudad de México avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Coautemo a dos cuadras de la estación del Tren Ligero estación Xochimilco a dos cuadras del Mercado Principal el teléfono anotamos 55-56-41 95-68 55-56-41 95-68 Centro de Asesoría Arbolaria en Anillo de Circunvalación en la Merced son Centro de Asesoría Arbolaria Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Balbón acerca del metro estación Mercedes y el teléfono 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 son las direcciones de nuestros patrocinadores continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula herbal junto con la fórmula de suplementos para darle solución cuando la persona tiene frialdad en la matriz en ocasiones hay esteridad muchas ocasiones hay inflamación dolor de vientre hay expulsión de coágulos de sangre dolor durante la menstruación hay alteraciones del ciclo menstrual hay presencia de sangre de color oscuro con coágulos dolor hinchazón en el bajo vientre flujo vaginal muy abundante y líquido de una tonalidad blanca también hay frío generalizado en las manos en los pies en los glúteos y en la nariz pueden aparecer pólipos quistes y miomas hay abortos espontáneos en ocasiones pueden ser repetitivos bueno todo es por la frialdad de la matriz entonces vamos a darle solución utilizando nuestros recursos nuestras plantas anotamos utilizamos lo siguiente hago la fórmula hierba del ángel tetriqui cachanes raíz del manso cachalogual gordolobo mexicano nuevamente hierba del ángel tetriqui cachanes raíz del manso cachalogual gordolobo mexicano mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso y les explicaba se pueden hacer baños de asiento baños vaginales pedir luvios meter los pies en el cocimiento de la planta caliente sin que se quemen tolerable pues se meten los pies diez quince minutos o las manos en jicaritas una en cada mano para que salga todo el frío vaporizaciones también vaginales se pueden hacer bueno todo eso para sacar el frío entonces pero también tomado no se les olvide primeramente tomado ahora las cápsulas que vamos a emplear son ortiga y vitamina D3 ajo con vitamina E glucoamilasa con multivitamínico ácido aranquidónico con omega 7 menciono de nuevo ortiga con vitamina D3 ajo con vitamina E glucoamilasa con multivitamínico ácido aranquidónico con omega 7 pues si de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento veamos ahora adicional tendría que ser ampolletas ingeribles bien debe ser la que lleva cacip fátima flos catarmi nuevamente cacip con k cacip fátima es una planta la otra es flos catarmi bueno de esas ampolletas una diaria en la mañana ¿verdad? diariamente en la mañana ya tenemos el tratamiento completo bien ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con Claudia bien Claudia tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire tengo 31 años peso 79 kilos sí soy muy nerviosa doctor y tengo colitis nerviosa por lo mismo y me inflamo mucho y me duele por el área del hígado riñones y el vientre también me da mucho estreñimiento y luego a veces me da diarrea soy muy sensible a los productos derivados del trigo y también a los frijoles me hinchan y me llenan mucho de gas también me enojo muy fácilmente y pues ya no quiero hacer así también tengo hemorroides sí te entiendo hemorroides externas así alrededor del ano y en el espacio que hay entre la vagina y el ano me dan mucha comezón ya pues ya no aguanto también me duelen las rodillas salir puesta abajo y al subir escalones no soy diabética no soy hipertensa y pues me desparasité hace dos semanas pero sigo teniendo comezón e incluso cuando me lavo pero pues ya no sé si son por las hemorroides o todavía tengo lombricitas puede ser por las hemorroides ajá sí vamos a atender esto sí muchas gracias doctor con gusto con gusto te atiendo por supuesto bueno vamos a hacer la fórmula utilizamos gorongoro con eso empezamos con gorongoro espinosilla eneldos escamonea chicalote colombo fue gorongoro espinosilla eneldos escamonea chicalote colombo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tener que tomarlo como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos o cápsulas malungay con inositol utilizamos también olivo aceite de olivo en cápsula violeta de castilla eres nervioso entonces pitanga con crisantelo bueno fue así malungay con inositol aceite de olivo en cápsula violeta de castilla pitanga con crisantelo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos dando asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días con quien hablo buenos días con hilda hilda bueno te escucho adelante dime le doy mis datos si por favor tengo 50 años mido unos 50 y peso 60 60 kilos bueno que te sucede mire este yo hace como dos años me intoxiqué de pollo pollo malo no me di cuenta y a causa de eso me hincho de la cara y de las manos se me pone piel roja en el sol o cuando como pollo nuevamente o huevo y grasa y me da comezón y se me receta la piel y me he hecho análisis de sangre y no salen pero me han dicho que es sermonella la gente me ha dicho que es sermonella no sé entonces hay que ver hay que ver ok mire también padezco a causa de eso quiero desintoxicarme el hígado si este también también padezco de inflamación de vientre por problemas de quiste este tengo infección vaginal como también infección de garganta si y problemas de hormonas porque como muy joven se me fue en la menstruación entonces quiero para algo para el hormón si está bien que otra cosa pues hasta ahorita esto ah problemas de garganta como infección este también sabe que alergia del polvo alergia del polvo y alergia a la intoxicación de alimentos eso nada más vamos a depurarte entonces para que ya no tengas ese pendiente hagamos la fórmula anotamos lo siguiente guayacán amarillo raíz de cacahuate barayma ahuehuete bejuco uvi vamos a necesitar también otra más pimienta de bejuco ahora si tenemos todo guayacán amarillo raíz de cacahuate barayma ahuehuete bejuco uvi pimienta de bejuco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos arcilla verde coral fosilizado guayacol con neocalitol chitosan entonces voy a mencionar otra vez es arcilla verde calcio de coral guayacol con eucaliptol chitosan de estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con Luis Cruz buenos días es paulín Luis Atosores en que te ayudo paulín antes de 9 años 9 años si que le sucede no come se inflama su estómago cuando come le duele su estómago al chiquillo está pálido y es prematuro de 7 meses si y a veces tiene dolor renal o sea no come el chiquillo si entiendo tiene 25 pero está creciendo normal o está muy bajito de estatura no está bien bajito está bajito si entonces que más le duelen sus riñones lo hacen comer a veces lo quieren golpear le digo que no porque el niño está malito si hay que tener paciencia si y le han ya lo han encarnado como dos veces o tres en el hospital de la neumonía como es prematuro de 7 meses vamos a resolverlo que quede bien el chiquillo hay que tener hasta gas en el estómago gastritis no sé si no te mortifiques vamos a resolverlo si gracias a ver si con gusto vamos a hacer la fórmula árbol de fuego checait lengua de ciervo arandó huapilla tenáhuatl entonces es árbol de fuego checait lengua de ciervo arandó huapilla tenáhuatl mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor después de cada alimento tiene que tomarlo o tres veces al día bueno ahora hay que buscar los suplementos que necesita él bueno necesita levadura de cerveza chlorela hierba de ámbar rosa mosqueta entonces fue levadura de cerveza chlorela hierba de ámbar rosa mosqueta una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días buenos días buenos días con la señora Rosa García bien a tus órdenes en que te ayudo ay mire pues le pido encarecidamente que me dé una forma la magistral de las que usted da ya me ha dado anteriores y me ha apasionado pero ahorita si necesito una muy buena porque fíjese que he estado bajando mucho de peso y de masa muscular bastante ya estoy los puros huesos y pues toda la piel plácida la verdad no sé a qué se deba este me duelen las rodillas tengo las articulaciones este que me truenan mucho desgaste de cartílago y en los nódulos de las manos de del puño como que me están saliendo otros huesitos no sé que sean si sean los huesitos o los dichosos y ya me empiezan a doler si este disminución de la vista de cerca y de lejos me ha bajado también mucho y en el derecho tengo este glaucoma este falta de memoria caída del cabello las uñas rayadas y quebradiza la lengua siempre la tengo blanca mala circulación tengo muchas venas y ahora como tres meses este sentí adormecimiento de mi rodilla hacia arriba como una cuarta más o menos y este si que más manchas blancas a veces digo manchas negras en las manos este estreñida colesterol un poco elevado y triglicéridos y de repente se me hinchan los párpados y en la noche me paro de tres veces al baño a orinar y pues a veces es molesto la piel la tengo mucho muy delgada y me preocupa mucho porque estoy muy mucho muy baja de peso ya nada me queda entre más días más de marzo a la fecha he bajado como como que será yo creo que pesaba como 58 y ahorita de pesar como 50 kilos bueno te doy tu fórmula vamos avanzándole para que te recuperes pronto utilizamos lo siguiente utilizamos fenogreco utilizamos bretónica tepame albajaque también albahaca meridoto y también hierba del pasmo ahora si tengo la fórmula fenogreco bretónica tepame albajaque albahaca meridoto hierba del pasmo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos espirulina pensamiento glutamina con coral té rojo entonces fue lo siguiente espirulina pensamiento glutamina con coral té rojo una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de arturo reverte dijo así la diferencia entre ordinario y extraordinario es ese poco más hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estén muy bien